buenas tardes a continuación las informaciones que encontrarán notizulia la calma un reino y las inmediaciones de la hacienda del rincón ubicada en el sector toromo de la sierra de perijá donde hace unos días se suscitó un enfrentamiento entre productores de la zona y yucpa de la región por el control del fondo funcionarios de la guardia nacional se encuentran apostados en las haciendas y se conoció que se encuentran realizando trávitas concernientes para lograr la reactivación de las labores de ordeño del ganado conozca a través de un trabajo especial de notizulia como con un mínimo de 3.000 bolívares fuertes se puede mejorar la estética vaginal en maracaibo la pérdida de tono y elasticidad de la vagina se convierte en un problema estético tan importante como el de las mamas que ha encontrado solución a través de las ya comunes prótesis colisión entre un autobús y una gandola deja 12 muertos en valerita en horas de la madrugada este lunes aproximadamente a las 4 de la mañana se produjo un choque en el sector la valerita municipio miranda del estado trujillo entre un autobús expreso occidente y una gandola que transportaba caña de azúcar y que se dirigía hacia el estado lara con un respaldo impresionante de sus seguidores en españa inició el pasado fin de semana la gira más que palabras de felipe peláez y manuel julián la cual tuvo cuatro presentaciones con presencia masiva de público su carisma y entrega en el escenario al igual que la tremenda apuesta en escena cautivó a los presentes en su show los rockies de colorado vencieron cinco rayitas por tres a los dodgers de los ángeles el criollo carlos gonzález despachó un cuadrangular en la primera entrada la victoria se la llevó kevin milwood que lanzó siete entradas sólidas en su primera victoria en grandes ligas en casi un año esto ha sido todo hasta los momentos los invito a ingresar a www.notizulia.net y a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde encontrará información con veracidad en formato digital